Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Yo os invito a abrir vuestras Biblias de nuevo en el libro de Ruth, capítulo 1. Bueno, seguimos en esta serie de sermones que hemos titulado El Evangelio según Ruth, en la cual vemos el Evangelio del Señor Jesucristo en este hermoso libro del Antiguo Testamento. Y vamos a tener la lectura en una sección muy corta para concluir con el capítulo 1, solamente los versículos 19 al 22, en el cual acompañamos a Noemí en su tristeza más profundamente, después de todo lo que ha vivido. Tuvieron que emigrar a Moab, mala decisión de su esposo. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Luego celebraron tres entierros, el de su esposo y el de sus hijos. Recordamos que Noemí regresa cuando escucha la Buena Nueva, de que Dios se ha acordado de su pueblo y de que ha enviado pan, ha enviado bendición. Regresa por ese camino polvoriento hacia la tierra de Judá. Y ahí es ese diálogo que vimos la última vez entre Noemí y sus dos nueras, Ruth y Orfa. Orfa regresa a su tierra, a su casa. Ruth decide acompañar a Noemí a su tierra y a su suerte. Y estamos en ese momento en el que Noemí, triste, abatida, llega de nuevo a su tierra después de diez años. Vamos a leer este fragmento y casi que parece que nos lo podríamos saltar. Porque diríamos, bueno, lo importante fue que Noemí fue a Moab y ahora lo importante realmente es que Noemí vuelve de Moab. Pero nos está describiendo este pasaje hasta qué punto llega la tristeza y el abatimiento de Noemí. Y cuál es su teología en medio de esa tristeza y de ese abatimiento. Y nos podemos sentir tan identificados. ¿Qué piensas tú de Dios cuando estás triste y abatido? Cuando las cosas no van bien. Cuando no van como quisieras que fueran. Cuando crees que Dios se ha olvidado de ti. Nos vamos a sentir muy identificados con esta mujer, con Noemí. Dice así los versículos 19 al 22. ¿Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén? Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar al Señor. Señor, una vez más te pedimos, te rogamos que tú con tu palabra, que es afilada, Señor, como espada de dos filos. Llegues a lo profundo de nuestro corazón y reveles las intenciones y los pensamientos que hay en nuestra alma. Señor, que tú nos conmuevas, que tú nos traigas convicción de pecado donde lo haya. Y sobre todo, Señor, que tú hagas crecer en cada uno de los aquí presentes una profunda y firme esperanza en aquel que es nuestra roca, en el Dios soberano, en el Todopoderoso. En nombre del Señor Jesús. Amén. Acompañamos a Noemí, por tanto, unos versículos más en su tristeza. Estamos acabando este primer capítulo de Ruth. Casi que estamos acabando lo que hablaríamos como en términos del planteamiento de la historia. Luego vamos a ver en qué sentido continúa. Y lo primero que vemos es que entran en Belén. Una entrada triste en Belén. Noemí, Ruth, Cabiz Bajas, después de ese largo camino, entran en Belén. Esta no es la entrada de un rey, ¿verdad? No es la entrada de un rey llegando a la ciudad y el pueblo aclamándole porque ha conseguido una gran victoria. Es una entrada triste de una viuda y de su nuera extranjera llegando de nuevo después de diez años a su tierra, siendo observada por todos. Dios, qué derrota, ¿verdad? Qué derrota. En esta mañana en la Escuela Dominical hablábamos del Evangelio de la Prosperidad, del movimiento de la prosperidad, el falso Evangelio de la prosperidad. Los que no estabais en la Escuela Bíblica, por favor, escuchad el audio después en casa. Ay, que alguno de estos falsos profetas de la prosperidad se encontrará ahora con Noemí. Noemí, ¿qué le diría? Está Noemí que lo ha perdido todo. Absolutamente todo. Y que aún así reconoce que la mano del Todopoderoso está sobre él, sobre ella. Para empezar, Noemí regresa a Belén diez años después, triste y se encuentra con todos sus vecinos de toda su vida, que la han visto en su infancia, en su juventud. ¿Qué es más triste que la tristeza, sino que la tristeza sea pública? Cuando estás triste, lo último que quieres es que alguien en tu casa te haga una foto y lo cuelgue en Facebook, ¿verdad? Pero, ¿qué has hecho? La tristeza es más triste cuando es pública. Cuando estamos tristes, es que no queremos ver a nadie. Si pudiéramos escondernos en casa de nuestra esposa y de nuestros hijos, también lo haríamos, ¿verdad? Cuanto más íntima sea la tristeza, parece que mejor se puede sobrellevar. Ahora, Noemí entra en Belén y dice que toda la ciudad se conmovió. La ciudad se conmovió. Recordaban a otra Noemí. Recordaban a una mujer alegre, que hacía honor a su nombre. Noemí significa alegría. Una mujer que se fue con su esposo, con sus dos hijos, con su casa llena. Y ahora está volviendo esta viuda con una nuera extranjera a la que no conocen. Se fue una mujer alegre, llega una mujer triste, vistiendo luto, sin familia, sin dinero, sin posesiones. Es más envejecida, no solo porque han pasado diez años. Si pudiéramos ver el rostro de Noemí, ¿verdad? No han pasado solo diez años. Han pasado muchas calamidades. Muchos sufrimientos. Entonces el pueblo se pregunta, ¿no es esta Noemí? A ver, a mí me parece que sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que es Noemí. La esposa de Elimelech. ¿De verdad? No hay quien la conociera. Parece otra. Parece otra. Noemí está muy triste cuando llega a su ciudad natal y todos pueden ver sus lágrimas. Y en parte no la podemos culpar, ¿verdad? ¿No estarías tú triste? A ver, ¿estarías tú triste en su situación? Vas a ese país extranjero y allí todos son penurias, calamidades, tienes que regresar. Y has perdido a tu esposo y has perdido a tus dos hijos, has perdido tu casa, has perdido todo lo que tu corazón deseaba y tienes que regresar peor de lo que te fuiste. Es normal que Noemí esté triste. Ah, yo quiero romper un mito y es ese de los problemas emocionales que habla nuestra sociedad. ¿Qué es eso de los problemas emocionales? Cuando estás contento, estás bien contento, ¿verdad? Y cuando estás triste, estás bien triste. Entonces no tienes ningún problema emocional. Tu alegría funciona muy bien y tu tristeza funciona muy bien. El mundo llama problemas emocionales a las emociones que no nos gustan. Que es otra cosa. Noemí tendría un problema emocional si está entrando en Belén contenta y risueña. ¡Ey, ya estoy aquí! Entonces sí que tendría problemas emocionales. Pero Noemí está triste y abatida. Y es natural que esté triste y abatida. Está sufriendo. Está sufriendo. Lo ha perdido todo. Tú y yo también estaríamos tristes. Así que Noemí, en primer lugar, necesita palabras de consuelo. Ojalá las recibiera. No sabemos más. Pero necesita palabras de consuelo. Ojalá tú y yo nos encontramos en el camino con ella. Y podíamos tener una breve conversación. Palabras de consuelo porque necesita ver la grandeza de Dios. Necesita sentir el poder de Dios. Necesita confiar en la providencia de Dios. Que no se escapa nada de sus manos. Necesita ver de nuevo la bondad de Dios. No la está viendo en ninguna parte. Dios existe. Sí. Dios es poderoso. Sí. Varias veces lo cita. El todopoderoso. Pero está usando ese poder contra mí. No en mi favor. No en mi favor. Y hay momentos en que nos podemos sentir así en nuestras vidas. No que creamos que Dios no existe. Y no que creamos que Dios no es todopoderoso. Pero dejamos de ver que Dios sea bueno. Bueno. Con nosotros. Porque las cosas no nos van bien. Porque no tengo aquella salud. Porque no tengo aquella prosperidad. Porque no tengo aquella gozo. Aquella paz. Porque hay problemas familiares. Porque hay problemas laborales. Porque hay problemas económicos. ¿Será que Dios ha dejado de ser bueno? Lo fue en otra época de mi vida. Pero ¿será que Dios ahora me ha dejado de su mano? ¿No? Sencillamente está enfadado conmigo. Me está haciendo sentir su ira. Su castigo. Su disciplina. Necesitamos en primer lugar consolar a Noemi. Ojalá pudiéramos hablar con ella. Y hacerle ver que ese Dios grande y poderoso en el que cree. No solo es todopoderoso. También es todobondadoso. Ya sé que me he inventado la palabra. Pero es todopoderoso y es todobondadoso. Aunque ahora ella no lo pueda ver. Pero así es. Está desesperanzada. Culpa a Dios de sus males. Ay, qué difícil sería consolar a Noemi. Pero más difícil aún sería lo siguiente. Confrontar a Noemi. Porque Noemi le echa toda la culpa a Dios. Ella no tiene culpa ninguna. Su esposo tampoco. Ay, Noemi. ¿No fue el Imelec tu marido un necio yendo a Moab? ¿No fueron tus hijos también necios casándose con Moabitas? ¿Hiciste todo lo posible por estorbarles en lo que iban a hacer? ¿No hay ninguna responsabilidad en ti y en los difuntos? Noemi necesita reconocer la bondad de Dios. Y la maldad humana. Sabéis, nuestro mundo se distorsiona cuando lo vemos al revés. Cuando yo me veo como bueno, yo me veo como víctima, yo no he hecho nada para merecer esto. ¿Será que Dios es malo? Ay, necesitamos darle la vuelta a nuestra teología. Nosotros somos los malos. Nosotros no merecemos nada del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y Él es bueno y siempre bueno también cuando las cosas no van como quisiéramos. Si no perdemos la perspectiva, perdemos nuestra teología correcta y empieza a afectar nuestro corazón. Cuando vienen pruebas, podemos caer en esta trampa en la que estaba cayendo Noemi, echarle la culpa a Dios. El Todopoderoso está contra mí. El Todopoderoso está contra mí. Cuando vienen pruebas a nuestras vidas, cuando vienen presiones, cuando vienen dificultades, tu corazón reacciona de dos maneras. O crece en fe, o crece en amargura. Una de dos. O creces en fe, o creces en amargura. Hace años estaba trabajando yo en un seminario en Inglaterra. No, no estaba enseñando. No, estaba limpiando. Estaba vaciando papeleras en los despachos de los profesores. Fui de jovencito a trabajar allí y mientras estaba limpiando uno de aquellos despachos de uno de los profesores, me encontré con una frase en inglés, en su pupitre, en su escritorio. Una frase que se me quedó grabada para toda mi vida. La digo en inglés, luego la traduzco. La misma situación puede hacer a una persona mejor y a otra persona mejor y a otra persona más amarga. Juego de palabras en inglés entre better y better. Mejor o más amarga. Y es cierto, tenemos ejemplos en la palabra. Mira la vida de Job por un momento. Mira la vida de Job. Le fueron mal las cosas. Dios en su providencia permitió pruebas muy fuertes en la vida de Job. Perdió a sus hijos. Perdió a sus siervos. Perdió sus posesiones. Perdió su ganado. Pero la mujer de Job también. La mujer de Job también estaba pasando esas mismas pruebas. Y mientras Job exclama, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehováquito sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabéis qué decía su mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y estaban pasando por lo mismo estas dos personas. Peor la situación de Job. Que tenía una enfermedad, tenía una sarna. ¿Es tu corazón como el de Job? ¿Cuando vienen las pruebas te agarras a la cruz de Cristo? ¿O es tu corazón como el de la mujer de Job? Cuando vienen las dificultades, te amargas contra Dios. Y dices, Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mí. Por completo. Mira a Noemí, si pudieras consolarla por un momento, le dirías que luchara contra la amargura. Que luchara contra la desesperanza. Que luchara contra la falta de fe. Que ese Dios en el que ella cree que en verdad es el Todopoderoso, es bueno. Solo que ahora no lo puede ver, pero sigue siendo bueno para con ella. Ahora está abatida. Ahora no cree que Dios pretenda su bien. Que Dios esté llevando todas las cosas para bien. Que bien, yo no puedo ver ningún bien ahora mismo en mi existencia. Y es tremendo observar que cuando la fe de Noemí se está debilitando, la fe de Ruth crece. Increíble, ¿verdad? Que crítica vemos aquí en este libro hacia el pueblo de Israel. Noemí, la hebrea, es la que debiera creer con todas sus fuerzas. Pero es más fuerte la fe de Ruth. Es más fuerte la fe de Ruth. Vemos el mismo contraste en el libro de Jonás. Jonás, el profeta de Dios, no cree, no confía en que Dios pueda ser bueno. En cambio, cuando llega a Nínive, la ciudad de Nínive, los paganos, se convierten y adoran al Dios vivo. Ahora vemos a una Noemí desesperanzada que ha perdido su fe en la bondad de Dios. Y vemos una Ruth que está creciendo en fe hacia Dios. Mientras Noemí dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth, su nuera, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremendo este contraste. Vemos ya en este contraste entre Ruth y Noemí la incredulidad del pueblo de Israel y un evangelio que va a ser entregado a los gentiles. Gloria a Dios, somos nosotros. Hemos sido invitados. Invitados. Un anuncio claro de que el evangelio va a ser entregado a los de fuera. Porque los de dentro no han creído. Porque los de dentro han flaqueado. ¿Recordamos la parábola del banquete? ¿Por qué? Aquellos que fueron invitados, todos empezaron a poner excusas. Este es el juicio contra el pueblo de Israel, la incredulidad del pueblo de Israel. Y aquellos que estábamos fuera, somos forzados a entrar. Porque el banquete se va a celebrar. El banquete se va a celebrar. Y estarán sentados a la mesa unos u otros. Pero el banquete se va a celebrar. Vemos ahí ese juicio hacia Israel por su incredulidad. Y esa invitación de Ruth a las bodas del Cordero. Es la invitación de todos nosotros. Los que no estábamos en el pueblo y ahora somos pueblo. Cuidado no caigamos en el error de Ruth. Perdón, en el error de Noemí. En que las circunstancias afecten nuestra teología y nuestra forma de entender la gracia y la bondad de Dios. Sabéis, tenemos un concepto un poco limitado de la gracia. Cuando yo no merezco algo y Dios me lo da, digo bendita gracia del Señor. Ahora, cuando yo creo que merezco algo y Dios no me lo da, Señor, ¿y tu gracia? Pero ahí ya no estoy haciendo gracia, ahí estoy haciendo negocio. Yo creo que me lo merezco. Creo que me merezco el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios. Señor, si estoy siendo bueno, Señor, estoy cumpliendo tus mandamientos. Señor, estoy yendo a la iglesia. Señor, leo la palabra, lloro cada día. Señor, no he cometido ningún pecado grave. ¿Y tú no me das esto? ¿Qué pasa? ¿O no son las cosas por gracia? ¿O es que crees que te lo mereces? ¿O es que crees que puedes negociar con Dios? Ah, y tenemos un extraño concepto de la gracia a veces. Cuando no me lo merezco y Dios es bueno conmigo, la gracia del Señor. Cuando en mi interior me comporto como un fariseo y creo que me lo merezco, pero Dios no me lo da, nos olvidamos de que todo es por gracia. Fijémonos la respuesta de Job a su esposa. Job capítulo 2, versículo 10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nuestro Dios siempre es Dios. Nuestro Dios siempre es Dios. Aún cuando nos parece que se ha olvidado de nosotros, que está enviando tristezas a nuestra vida. Porque el propósito, como decía Samuel en esta mañana, el propósito para nuestra vida no es ser felices y prósperos y ricos y guapos. Bueno, algunos ya... ¿Sí? El propósito de nuestra vida es ser santos. Santos. Y ese es el propósito de Dios en mente. Romanos 8, 28. Cuando dice todas las cosas ayudan a bien, es para formar al Señor Jesucristo en ti. Y si para formar al Señor Jesucristo en ti, el Señor debe enviar pruebas y dificultades, como un bisturí para cortar cosas en tu vida, Dios lo va a enviar y lo va a permitir. Yo a veces pongo esta ilustración. Cuando tenemos un niño pequeño y lo llevamos a vacunar, ¿verdad? En algunos padres habrá pasado. Lo sentamos sobre nuestras rodillas, se acerca la enfermera con la jeringa y a veces incluso tenemos que aguantarlos. A cierta edad ya son fuertes. Pero la experiencia es esta, que cuando esa señora extraña con una aguca, se la clava y están llorando, incluso te dicen, papá, suéltame. Pero ¿tú con quién vas? ¿Conmigo o con esta señora que me quiere hacer daño? Papá, suéltame. En el momento que le pone la aguja y realmente tú lo sueltas, el niño se da la vuelta y te da un abrazo. Igual como incomprensiblemente has participado en ese dolor, se da media vuelta y busca tu consuelo, busca tu asistencia, busca tu cariño. Ojalá tuviéramos esa actitud hacia nuestro Padre Celestial. Aún cuando vienen cosas a nuestra vida que son dolorosas, responden a un propósito en sus planes. Aunque no podamos ver y no podamos entender, es con un propósito en los planes de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fácilmente podemos caer en esta actitud de Noemí de llenarnos de amargura, desesperanza, abatimiento, como sucedió con Jonás. Se fue al desierto y en un momento, en 24 horas, estaba alabando a Dios porque había crecido esa calabacera que le daba sombra. ¡Ay, gracias Señor, qué maravilla! Y al día siguiente, cuando la calabacera se seca, ¿qué decía Jonás? Me quiero morir. Me quiero morir porque ha desaparecido esta calabacera de encima de mi cabeza. Te puede suceder como a Noemí que está gozosa en el Señor porque le ha dado bendiciones y ahora que el Señor ha quitado esas bendiciones está en profunda amargura. Pregúntate, ¿te está pasando como a Noemí? ¿Te está pasando como a Jonás? ¿El Señor ha quitado una calabacera de tu vida? Mejor pensarás, no, una, dos, tres, una docena, una docena de calabaceras ha quitado de mi vida. Tu casa, tu coche, tu trabajo, un ser querido, un gran proyecto, una meta en la vida, el amor de tus sueños, éxito profesional, una oportunidad para tener paz o bienestar o satisfacción o felicidad. ¿Por qué me has quitado esto, Señor? No puedes decir como Hop, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor. Bendito. Cuidado no caer en la trampa de la amargura en la que está cayendo nuestra hermana Noemí. ¿Crees que Dios se ha encaprichado en hacerte desdichado? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué otra vez? Señor, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué otro problema? Noemí está cayendo en esa trampa. En el versículo 15 ya leíamos que le dice a Ruth, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Vemos lo que le está diciendo a Ruth? Básicamente, seguramente a ti te vaya mejor. Si vuelves a Moab y a los dioses de Moab, vas a ser más feliz que si estás conmigo bajo la sombra de Jehová. Vuélvete, que serás más feliz. Y en el versículo 13 también exclama, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en el versículo 21 el Todopoderoso me ha afligido. Pero la evidencia más grande en esa actitud de Noemí la vemos en el versículo 20. Vemos lo que hace en el versículo 20. No me llaméis Noemí, que significa alegría, sino llamadme Mara, que significa amargura. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí se cambia el nombre. Noemí se cambia el nombre. Bueno, esto no debería extrañarnos en un primer momento porque hay muchos personajes bíblicos que cambian el nombre, ¿verdad? Recordamos a Jacob, el usurpador. Dios le cambia el nombre por Israel, el que lucha con Dios. recordamos a Abraham, que significa padre excelso. Dios le cambia el nombre por el de Abraham, padre de multitudes. En el Nuevo Testamento también tenemos a Simón, que recibe el nombre de Pedro, que significa piedra. No es extraño que haya un personaje bíblico que cambie el nombre, pero lo curioso es que en todos esos casos es Dios el que le cambia el nombre, porque Dios cambia el nombre de la persona para que ese nuevo nombre exprese sus buenos deseos hacia Él, su buen propósito hacia Él. El plan que Dios tiene para con Él, la voluntad de Dios para con Él. Dios cambia el nombre de sus hijos para expresar las buenas intenciones de Dios para con nosotros. Todos hemos recibido un nombre de nuestros padres, cuando nacemos tenemos un nombre, pero Dios tiene otro nombre para cada uno de nosotros que expresa esa nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Aquellos que somos el Señor tenemos un nuevo nombre escrito en la gloria. Dice Apocalipsis 2, 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, ¿cuál será tu nombre celestial? Yo ya quiero saberlo. Estoy esperando llegar al cielo para que el Señor me diga tu nombre es... ¿cuál será tu nombre celestial? Ese nombre que expresa los buenos propósitos de Dios para contigo. La buena voluntad de Dios para contigo. El cambio que ha hecho Dios contigo. ¿Cuál será tu nombre celestial? ¿El bondadoso? ¿El magnífico? ¿El paciente? ¿El amoroso? ¿El piadoso? ¿El valiente? ¿El misericordioso? ¿El amado de Dios? ¿El amigo de Dios? ¿Nos damos cuenta ahora de la triste realidad de lo que está pasando en Ruth, capítulo 1? Está en la amargura de Noemí que ella se cambia el nombre. Ah, Señor, ahora entiendo lo que tú quieres hacer conmigo. Ahora entiendo cuál es mi destino. Ahora entiendo cuál es mi propósito en la vida. Ahora entiendo para qué me has creado. Para ser objeto de tu ira y para vivir toda la vida amargada. no me llaméis no me llaméis más alegría llamadme amargura porque ahora entiendo cuál es la voluntad de Dios para con esta hija suya. Llamadme amargura versículo 20 llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Acaso no es esto lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿No resuelta ridículo ver lo que estoy viviendo y que me llaméis alegría? ¿No resulta ridículo? ¿No ha levantado Dios su mano contra mí para abatirme? ¿Hay algún otro propósito en mi existencia más que el vivir esta profunda tristeza? Llamadme Mara. Y es curioso que también cita el nombre del Todopoderoso. En hebreo recordamos cuál es el Todopoderoso es el Shaddai. Los nombres de Dios tienen mucho que decirnos en épocas concretas de la historia de la iglesia. Cuando escuchamos el nombre de Elohim recordamos los primeros capítulos del Génesis porque es el nombre de Dios creador. Cuando escuchamos el nombre de Yahvé o Jehová también nos recuerda a Moisés en la zarza cuando recibe ese nombre es el nombre que Dios utiliza para dar su revelación es el Dios de la revelación Jehová. El Shaddai es el Dios de los patriarcas es el Dios de Abraham es el Dios de Jacob es el Dios de José es el Dios que funda su pueblo que protege su pueblo que lo lleva dentro de la tierra prometida y ahora Noemí está diciendo ese ese el Shaddai se ha olvidado de su pueblo o al menos se ha olvidado de mí. Él es el Todopoderoso pero yo estoy viendo todo su poder en mi contra no en mi favor ay si hiciera conmigo como hizo con Abraham o con Jacob o con José pero el Todopoderoso está ahora en mi contra por eso pide que le llamen amargura escribe escribe Matthew Henry en un comentario nadie perdón nada conduce más a la satisfacción del alma pía bajo la aflicción que considerar que la mano de Dios está en ella pensar que aquel que nos aflige es el Shaddai el Todopoderoso con quien es locura contender y a quien es nuestro deber y nuestro interés someternos yo soy Dios Todopoderoso el Dios autosuficiente su autosuficiencia puede ser nuestro apoyo y nuestra provisión en medio de las dificultades y esta frase de Henry es la que más me llama la atención el que nos vacía de todo lo creado sabe como llenarnos de sí mismo el que nos vacía de todo lo creado sabe como llenarnos de sí mismo tantas veces Dios en tu vida quita de su creación para que te goces en el creador quita todo aquello que llena y satisface tu corazón para que sea Él solamente tu deleite y puedes tener presente como dice Matthew Henry que cuando Él quita de la creación te va a satisfacer con Él mismo va a llenar tu corazón con Él mismo más adelante en su comentario añade esta frase de reflexión para los cristianos tantas calamidades habrás desaprovechado si aún no has aprendido a sufrir si aún no has aprendido a sufrir hemos de aprender a sufrir agarrándonos fuertemente a la cruz de Cristo Él es el todopoderoso Él es el todopoderoso pero hermanos Él no es un Dios caprichoso que utiliza su poder de una forma arbitraria para jugar como nosotros como los dioses griegos hacían Él es todopoderoso pero Él es todobondadoso Él utiliza ese tremendo poder para nuestro bien de manera que si tú y yo pudiéramos ver lo que hay en la meta diríamos Señor tienes razón Señor yo hubiera escogido lo mismo Señor realmente es lo mejor para mi alma para mi bien pregúntate en esta mañana estás luchando con la amargura en tu vida estás luchando contra la amargura en tu vida estás forcejeando con el Señor porque no ves que Él sea bueno para contigo no ves esa bondad de Dios en ti quisiera dejaros cinco principios bíblicos muy importantes si estás luchando contra la amargura que los apliques como una medicina en tu corazón cinco fundamentos cinco principios para salir de la amargura y el primero es este recuerda el carácter de Dios recuerda quién es Dios y Él es bueno deja de escuchar lo que otros dicen de Dios deja de escuchar lo que tú mismo te dices de Dios escucha lo que la palabra dice de Dios Él es bueno Él no es un super policía que está esperando a cómo pillarte y en qué para castigarte Él no es un gran aguafiestas que te da un caramelito para luego quitártelo Él es bueno para con nosotros no dejes que tus pensamientos digan quién es Dios y cómo es Dios es la palabra la que debe decir quién es Dios y cómo es Dios dice el Salmo 86 porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan Isaías 42 dice que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que omearé el Salmo 100 dice porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones sabéis que me gusta hacer referencias a las crónicas de Narnia hay una de las frases más importantes de Lucy al acabar la primera de las películas si la habéis visto está conversando con Tumnos y Aslan se va por la playa caminando y Lucy se queda mirando la verdad de que Aslan se vaya Tumnos le dice no te preocupes lo veremos otra vez Lucy responde inquieta ¿cuándo? Tumnos dice con el tiempo un día está aquí el próximo no pero no le debes presionar al fin y al cabo es un león fiero y Lucy se queda pensativa y dice sí pero es bueno pero es bueno así es nuestro Dios nuestro Dios es fiero no te confundas nuestro Dios es fiero pero con toda esa fuerza y ese poder que Él tiene Él es bueno Él es bueno es un Dios cercano amoroso paciente misericordioso para con todos nosotros recuerda el carácter de Dios lee la palabra y empápate del carácter de Dios Él es bueno y así como debes recordar quién es Dios debes recordar quién eres tú segundo principio recuerda tu identidad en Cristo de nuevo para ya de decirte a ti quién eres tú si tú no tienes ni idea de quién eres tú y menos cuando estás abatido y deprimido por favor no hables contigo mismo si escucha la palabra de Dios que Dios te diga quién eres tú mírate en la Biblia como en un espejo la gente se preguntaba ¿es esta Noemí? y Noemí le dice a Noemí ¿quién es Noemí? no, yo soy Mara mira si estaba confundida gracias a Dios no vuelve a usarse ese nombre en el libro de Ruth Noemí es Noemí Noemí es Noemí ni no quien ella dice que es aún hoy la serpiente del Edén nos sigue diciendo ¿con qué Dios te ha dicho? ¿con qué Dios te ha dicho? y más cuando estamos abatidos confundidos la serpiente se acerca y nos dice escucha ¿con qué Dios te ha dicho? te voy a decir yo la verdad va, escúchame no dejes que nadie diga quién tú eres ni los demás ni tú mismo escucha la palabra de Dios para que Dios diga quién tú eres nueva criatura en Cristo hijo suyo adoptado a la familia de la fe por medio de Cristo Jesús dice Efesios 2 con ciudadanos de los santos miembro de la familia de Dios si eres de Cristo Jesús tú tienes un lugar en el banquete celestial el espíritu intercede por ti y el hijo intercede junto al padre tienes pasaporte de la ciudad del reino de los cielos me llama mucho la atención otro caso en la historia bíblica de uno que está abatido y deprimido el hijo pródigo el hijo pródigo se va de casa del padre derrocha su herencia con los amigotes de fiesta en fiesta y está ahí en una pocilga ojalá lo pudiéramos ver en una pocilga durmiendo junto a los cerdos no tiene nada no tiene dinero no tiene amistades claro se acabó el dinero se fueron los amigos ¿verdad? no tiene nada absolutamente nada una cosa tiene identidad sabe quién es es lo único que tiene este joven y entonces cuando vuelve en sí dice hey pero qué hago yo aquí iré a mi padre y le diré aunque lo ha perdido absolutamente todo una cosa conserva que nada ni nadie le puede quitar es hijo de su padre igualmente nosotros hermanos en nuestra historia aunque todo lo perdamos aunque nos sentamos pobres abatidos humillados hay una cosa que no podemos perder es nuestra identidad soy hijo de mi padre celestial volveré con él volveré a su lado buscaré su favor iré a mi padre y le diré en primer lugar recuerda el carácter de Dios en segundo lugar recuerda tu identidad en Cristo en tercer lugar recuerda las promesas de Dios ¿acaso ha faltado alguna de ellas? ¿no dijo Dios lo que iba a hacer con su pueblo y lo sacó de Egipto y le hizo cruzar el mar rojo y le dio maná en el desierto y brotó la peña de Oreb y vencieron a todos los pueblos y entraron en la tierra prometida? ¿no cumplió Dios su propósito con su pueblo a pesar de su pueblo? a pesar de las quejas de la desobediencia del mal humor igualmente Dios ha expresado su intención para contigo y lo que Dios ha expresado para contigo él lo va a hacer lo va a cumplir y él es fiel a sus promesas aunque tú estés abatido aunque estés malhumorado aunque le eches la culpa aunque estés quejoso Dios va a cumplir su propósito para contigo y así va a hacer él como hizo con Israel él ha dicho que siempre va a estar contigo y va a estar él ha dicho que vuelve a llevarte con él y va a volver él ha dicho que está preparando lugar para ti y lo está preparando él ha dicho que todas las cosas ayudan a bien y así es recordemos que Dios cumple sus promesas en cuarto lugar recuerda la fidelidad de Dios Dios es bueno para contigo hoy hoy es bueno para contigo mira tus circunstancias no tienes nada que agradecer a Dios o estás quejoso por lo que tú quisieras que Dios te diera y Dios no te está dando pero no tienes nada absolutamente nada por lo cual estar agradecido a Dios familia esposa hijos trabajo salud juventud inteligencia iglesia hermanos ministerio no tienes nada nada que agradecer a Dios no ves de ninguna de las maneras la mano de la protección de Dios de la guía de Dios en tu vida acaso no crees que por tus propias decisiones por tu propio pecado por tu propia negligencia debieras estar en un estado mucho más lamentable no ves la protección de Dios en tu vida no ves como Dios hace remontar el vuelo y guía tus pasos donde estarías tú si no fuera por Cristo Jesús si la providencia no hubiera guiado tus pasos Noemí a pesar de las circunstancias tiene mucho que agradecer a Dios mucho que agradecer a Dios y debe meditar en la bondad de Dios tiene a Ruth que la acompaña y Ruth ya no es una extranjera moabita Ruth ahora es una hermana en la fe Dios ha transformado su corazón y van camino de Belén y además llegan a Belén como hemos leído en este pasaje cuando empiezan a segar la cebada hay esperanza hay prosperidad hay bendición el Señor la está poniendo delante de ellas el Señor no se ha olvidado de ellas está guiando sus pasos lo que pasa que nosotros somos olvidadizos nos gusta mirar adelante y mirar a lo que queremos que Dios haga y Dios no está haciendo pero ojalá miráramos más hacia atrás y viéramos como Dios a lo largo del camino nos ha cuidado nos ha bendecido como ha contestado a sus oraciones como nos ha protegido de tantas maneras cuando hemos estado necesitados nos ha dado de su amor de su compañía de su dirección de su sabiduría y si hasta ahora podemos decir ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor porque a partir de ahora se iba a olvidar de nosotros nos va a continuar guiando de la misma manera hay a veces es bueno mirar fotos del pasado ojalá las colgáramos por la casa recordando esos momentos en los cuales Dios de una forma especial nos ha mostrado su amor su paciencia su bondad su misericordia porque somos olvidadizos necesitamos recordar en el antiguo Israel no había fotos claro el pueblo de Israel no se podía echar una foto foto de grupo cruzando el mar rojo ¿verdad? porque si no la recordarían pero ¿cuántas veces el Señor les tiene que recordar a ellos? hey yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto hey ¿recuerdas? ay si ya nos habíamos olvidado vale pues es el que está hablando contigo escúchame Dios les tiene que recordar a su pueblo su fidelidad y misericordia a lo largo de los siglos para que cobren esperanza de que realmente Dios es bueno para con ellos aún en medio de las dificultades en quinto y último lugar recuerda el pueblo de Dios Noemí fue a Moab buscando respuestas y no las encontró estaba en el lugar equivocado tú puedes sentirte tentado a ir al mundo a buscar respuestas y te estás equivocando haz como Noemí y vuelve a la casa del Señor porque así como Noemí regresó y en Judá encontró la provisión del Señor la guía del Señor el consuelo del Señor tú también vuelves al redil a la iglesia a la casa del Señor y en el pueblo del Señor es donde encuentras esos instrumentos que el Señor usa para tu bien espiritual no te confundas no encontrarás en el mundo la felicidad el amor la satisfacción la amistad el consuelo la paz que tu corazón busca si estás abatido si estás desorientado si estás confuso vuelve al redil porque es en el redil donde encontrarás al buen pastor cuidando de los suyos si en verdad crees que Dios está contra ti hay cuantas veces podemos caer en el más profundo victimismo nadie en el mundo está sufriendo como yo Dios se ha olvidado de mí si en verdad estás como Noemí mira la cruz de Cristo mira la cruz de Cristo y entre otras cosas vas a ver que pequeño es tu dolor y vas a ver que Él realmente fue el que sufrió la ira de Dios crees que Dios está contra ti no realmente Dios solamente ha estado contra uno el Cordero de Dios que fue inmolado Él sufrió toda la ira de Dios sobre su propio cuerpo Él fue abatido Él estuvo en soledad Él fue humillado Noemí perdió a su esposo que es soledad Cristo Jesús fue separado de su Padre celestial y no hay soledad ni dolor más profundo que ese Noemí dejó su casa en Moab Cristo Jesús dejó su trono en los cielos para venir a nacer en un establo Noemí se sintió humillada porque mientras entraba en Belén todos la miraban y estaba triste Cristo Jesús atravesó por en medio de los suyos siendo injuriado cargando con una cruz derramando su sangre fue escarnecido y maltratado y molido por nuestros pecados no por mucho que esté sufriendo Dios no está en tu contra créeme Dios no está en tu contra Cristo teniéndolo todo no tuvo nada siendo inmensamente feliz fue entristecido el que tenía la copa del favor de Dios que la podía beber tomó la copa de la ira de Dios y la bebió en nuestro lugar hasta la última gota y dice el Señor en Getsemaní mi alma está muy triste hasta la muerte muy triste si miramos a Cristo encontraremos verdadero refrigerio para nuestra alma porque Él ahí estaba cargando con nuestro pecado con nuestros dolores con nuestras angustias y en su dolor y en su angustia y en su muerte tenemos victoria victoria plena cierta Él pagó nuestra deuda Él compró nuestra paz dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados y habiendo conseguido nuestra paz nos dice hoy venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Noemí estaba triste muy triste muy deprimida muy abatida no podía haber ningún sentido para su vida muy amargada pensando que Dios solamente quería su mal ay si Noemí pudiera leer el libro de Ruth que gozo hay al frente al horizonte aquella que ha celebrado tres entierros está a punto de celebrar una boda aquella que ha enterrado a sus dos hijos está a punto de tener en su regazo un nieto que milagro si mis hijos ya están muertos voy a tener aún un nieto voy a tener descendencia que milagro tremendo asimismo a pesar de nuestras luchas y nuestro abatimiento en esta vida miramos al frente y nos vamos a encontrar con el hijo eterno de Dios en la ciudad celestial amén vamos a orar señor gracias por este hermoso libro de Ruth que nos invita a mirarte a ti señor a poner en ti nuestra esperanza y nuestro consuelo y no en las cosas terrenales entendemos señor que todo lo que está aquí y tenemos es por un tiempo tu señor nos das tu señor quitas y tu señor nos haces pensar que nada de lo que en esta tierra podamos encontrar debe llenar nuestro corazón como tú lo llenas solo tú señor te pedimos te pedimos que sea así una realidad en nuestros corazones que busquemos satisfacción solamente en el señor jesucristo que tú hagas crecer nuestra fe nuestra esperanza en ti y busquemos en ti consuelo y compañía amor sentido por nuestras vidas señor que veamos que tu mano poderosa está sobre nosotros pero que tú también eres bueno para con tus hijos y que aún en medio del dolor y las dificultades tú estás trabajando en nuestros corazones para tu gloria para formar al señor jesús en nosotros estate con cada uno de tus hijos señor y aquellos que aún no te conocen aquellos cuya amargura cuya tristeza no tiene ningún sentido te pedimos que tú los acompañes hasta la cruz del calvario y allí rindan sus corazones a ti en nombre de cristo jesús amén amén